Pues que bonito es cuando los novios ponen el ambiente, o ustedes que opinan, compartan, suscríbanse por ahí también en YouTube y compartan los videos y arreglos alcanzan. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se oye por ahí en la televisión? ¡La tarima! ¡Vámonos, separaditos, separaditos por la pandemia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, chayito! ¡Elión! ¡Eh, no más! ¡Eh, no más! ¡El puro estilo de la Tamauleta! ¡A ver, compadre, que se ve la tarima otra vez! ¡Vájale, vájale! ¡Vájale! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Raza, raza! ¡Ata la campeonata esta noche enviándole la voz y a toda la gente! ¿Cuándo estamos solicitando? ¡Les dé grítenle! ¡Les dé grítenle cuál tema está por ahí solicitando esta noche! ¡Ata toda la raza! ¡A ver cuál primo!